¡Yo no soy un padre, yo soy el primer... ¡Eso es la hija! ¡ No pago de conmigo! ¡ ¡No quiero porque es fácil! ¡No me dejo! ¡Es una persona! ¡No me dejo por el que es maravilloso! ¡No me dejo por el que es mi madre! ¡No me dejo por el que es mi madre! ¡No! ¡No nos ha motivado! ¡Yo solo va a tener! ¡Eso es mi madre! ¡Vierta! Yo sé que eres inocente, María Padre, me condenaron por asesina Me condenaron a prisión perpetua por un crimen que no cometí Yo no soy una asesina, ¿y por qué no lo soy? Esteban, quiero ver a mis hijos Eso lo hubiera avisado Después de lo que has hecho, nunca me van a saber Es que no he hecho nada Te juro que no he hecho nada, yo soy inocente, Esteban Tienes que creerme No puedo creerte Felicita, no puedo creerte De justicia te juzgo y te encontro culpable No, no Es que tú tienes que creerme por lo que más quieras, Esteban Tú eras lo que yo más quería y te convertiste en una asesina No, no, no No mereces a tus hijos, como tampoco mereces mi amor No, Esteban, 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 mi amor, no me dejes Esteban Esteban, mi hijo Esteban, tienes que creer en mí Mis hijos, Esteban 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 Tienes que creer No me quites a mis hijos, Esteban Esteban María Déjame un partido al meter de una vez ¿Dónde está mi mamá? Hija Ay, ay, fui a comprar unos tamalitos para la cena Y de paso a cobrar unos tamalitos que me tenían Mi papá ya debería haber llegado Mi osito, mi osito, mi osito Ay, yo voy a ver, santo te rines No hables así Mi papá es muy buen pintor. Y hace mucho trabajando. Trabajando. Sí, cómo no. Debe de andar con su compadre, el pulpo. Como siempre, apostando. Tu papá y ese sándano del pulpo son unos buenos para nada cuando se juntan. Ay, mamá, nunca vas a cambiar. Pero hoy duerme en el baño. Lo digo yo. Socorro. ¿Cómo la ves, mi pulpo? De pelos, Da Vinci. Da Vinci, Da Vinci. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, mañana te pago, hay que llevar el letrero este a entregar, ¿eh? Y yo ya me voy porque seguro mi pobre mujer me está esperando en la casa. ¿Tu pobre mujer? ¿Te refieres al sargento regañón ese que tienes en tu casa? ¿Qué pasó, compadre? ¿Ya nos llevamos así? ¿No habías así de mi socorrito, eh? Mi mujer tiene su carácter, pero... era de buena gente. Ay, buena gente, buena gente tu hija Lupita, fíjate. Cómo me hubiera gustado que fuera mi nuera. Pero ya ves, las cosas entre mi hijo Cano y ella, pues no se dieron, ¿no? Mi amor, pues así es la vida. Ya sabes lo que dicen, que en el corazón, pues no se manda. No, pues eso sí. ¿Y qué? ¿Lupita tiene novio? No, hombre, si es bien seria. Del trabajo a su casa y de su casa trabajo igualita que su padre. No, sí, igualito. ¿Y a qué hora se apuesta? ¿Qué pasó? Oye, ¿y tu hijo? Hace mucho que no lo veo. Ya sabes, el greco trabajado es un chiquito. Ahí en el puesto de flores no se cambia por nadie, ¿eh? A mi hijo le encanta el campo, las flores. ¡Miren nada más lo que les traigo! ¡Ay, hijo! Las flores más bonitas que se dieron en el vivero. ¡Miren nada más, mamá! ¡Ay, están hermosas! ¡Cuidado con los muebles, greco! ¡Ay, mi sobrina! Bueno, mamá, discúlpeme. ¡Pero mira nada más cómo vienes hecho una mugre! ¡Ay, no vas a crecer nunca! ¿Crees que no me canso de lavar la ropa? Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, mamacita chula, venga por acá, venga por acá. Deme un abrazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame que pareces a tu padre al ojo! Y además estoy en la tonta. ¿Eres de la tonta? ¡Ay, no, Jada! ¡No me hagas llamar, Jada! No somos ricos, pero somos una familia feliz. ¿Quién es la mamá más bonita, eh? Yo te he asustido. Don Senado, ¿usted qué la conoció? Dígame cómo era. No me gusta recordarla. Porque yo tuve mucha culpa en todo aquello que pasó. Hace 20 años. A veces me desconcierta don Servando Maldonado. Aunque nunca sé si habla en serio o en broma. ¿Por qué lo dices? Estuvimos tomando un café. Cuando le pregunté por tu difunta esposa, se puso muy nervioso y alterado. Me dijo que no le gustaba recordarla, ni siquiera nombrarla. Sí, no, lo que pasa es que este, ¿cómo se llama? Servando la conoció. Y, pues, como a todos, le dolió mucho su muerte, ¿verdad, Alvaro? Supongo que sí. Aunque yo no estaría tan segura. Servando no tiene sentimientos. Lo único que realmente le importa en esta vida es su dinero. A ese viejo no lo va a matar la diabetes, sino la avaricia. Sí, es cierto, tía. Don Servando es tremendo con el dinero. Pues yo no sé por qué es así, si es inmensamente rico. Ya, no lo critiquen. Pobrecito, fíjate, vive muy solo, no tiene a nadie en el mundo, nunca se casó, no tuvo hijos, familia, nada. Y bueno, pues sí, tiene mucho dinero, pero ni siquiera lo disfruta, porque es tan codo, pobre. Seguramente cuando se muera, se va a llevar todo su dinero al infierno. Por favor. Nunca he entendido cómo pudiste asociarte con ese avaro, papá. Ángel, hay preguntas que no tienes respuesta. Y esa es una de ellas. Le habla por teléfono en su despacho, señor. Sigue enseñando. De seguida regreso. Sí, bueno. Sí, sí, estoy cenando, pero no te preocupes. No, todavía no he encontrado el momento oportuno para hablar con mis tías y con mis hijos. Te prometí que lo haré. Estoy seguro que mi familia aceptará nuestros planes. Ana Rosa, ¿dónde estás? Me encantaría. Sí. Don Servando fue a verme hoy a la oficina. Está furioso porque recibió la misma cantidad que Bruno en el reparto de utilidades. Sí, a mí también me reclamó. Esteban está atendiendo un asunto. Muy urgente en su despacho, así que podemos seguir cenando. ¿Cuál es ese asunto, tía? Tú no te preocupes si sigues cenando. Ángel, a lo mejor vamos a pasar unos días a Acapulco. ¿Quieres venir? Ay, ¿por qué no me invitan a mí, eh? Porque tú nos espantas las conquistas, por eso. Y además eres muy celosa. No con todo el mundo, ¿eh? Solo con mi papá. Ya le advertí que no voy a permitir que se case de nuevo. En eso yo también estoy de acuerdo. Papá puede tener todas las novias que quiera, pero una madrastra nunca entrará a esta casa. Jamás aceptaremos una madrastra. Una madrastra, jamás. La madrastra, jamás. Mis hijos. Mis hijitos adorados. Dios mío. Podré volver a verlos algún día. Mis hijos. Hijo de Dios. Estaba cerca y... ...te hablé porque tenía ganas de verte. Espero no causarte ningún problema. Te quiero, Esteban. Y mi mayor deseo es ser tu esposa. Quiero que nos casemos con tú antes. ¡Hijo de Dios! ¡Suscríbete y activa la vista! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.